Música Música Vale, me parece que estáis muy lejos del otro, pero estáis bastante cerca os podéis tocar, así que dejad siempre espacio ¿vale? Y si llegáis a un momento en el que veis como una red ... ... ... a, ah ... ... Ajuste el verbo. ¡Vale, mira, mira, esqueletos! ¡Venga, matadlos! ¡Búscalos! ¡Búscalos! ¡Van andra! ¡Van andra! ¡Van andra! ¡Van andra! ¡Vanら! No, 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 os podéis venir dentro de las casas, podéis venir dentro de las casas si queréis, buscan alguna casa donde os podéis tener, a ver si os podéis venir dentro de la casa. Y yo sé si os bye a la puerta por aquí, decimos todo el límite de mi boca, si ya duele la puerta. Moliles, es que me voy de muy alto. ¡Ay, cuidado! ¡Gracias!